En este vídeo introduciremos las raíces cuadradas de números naturales. La raíz cuadrada de un número natural a se denota como aparece en pantalla y es un número b tal que al elevar este al cuadrado se obtiene a. Así la raíz cuadrada de a es b si tenemos que este b cumple que b al cuadrado es igual a. Esto es, la raíz cuadrada de a es un número b tal que al elevar b al cuadrado o lo que es lo mismo multiplicar b por sí mismo da como resultado a. Por ejemplo, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 4? Un número tal que al elevarlo al cuadrado, o sea multiplicarlo por sí mismo nos da 4, 2 por 2 es 4, el número tal que al elevarlo al cuadrado nos da 4 es 2, luego la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9, un número tal que al elevarlo al cuadrado, o sea multiplicarlo por sí mismo nos da 9, 3 por 3 es 9, el número tal que al elevarlo al cuadrado nos da 9 es 3, o la raíz cuadrada de 49, un número tal que al elevarlo al cuadrado, o sea multiplicarlo por sí mismo nos da 49, 7 por 7 es 49, el número tal que al elevarlo al cuadrado nos da 49 es 7, luego la raíz cuadrada de 49 es 7. Sin embargo, existen raíces cuadradas que no son exactas, esto es, no encontramos un número natural tal que al elevarlo al cuadrado nos dé el valor inicial. Por ejemplo, si nos piden que calculemos la raíz cuadrada de 40, vamos a ir probando, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25, 6 por 6 es 36, 7 por 7 es 49, nos hemos pasado de 40 sin encontrar un número natural tal que al multiplicarlo por sí mismo nos dé 40. Entonces, aproximaremos la raíz cuadrada por defecto, algo parecido a la división, y hablaremos de la raíz cuadrada entera, que sería el valor más grande tal que al elevarlo al cuadrado el resultado no esté de 40. Así, en nuestro caso, el número tal que al elevarlo al cuadrado nos da lo más cercano a 40 sin pasarnos es 6, luego la raíz cuadrada por defecto es 6, entonces en este caso escribimos una raíz cuadrada con una raya vertical y una cajita en la parte derecha y escribimos el 6 en la cajita, abajo escribimos 6 por 6 que es 36 y entonces el 36 lo escribimos en la parte izquierda y restamos 40 menos 36 es 4, este sería el resto, lo que falta 6 al cuadrado para llegar a 40. Entonces siempre se cumple que 40, el valor del cual calculamos la raíz cuadrada, es el valor de la raíz cuadrada por defecto al cuadrado, o sea 6 al cuadrado más el resto 4. Así diríamos que la raíz cuadrada entera es 6 con resto 4. De la misma forma, la raíz cuadrada de 90, pues tenemos 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64, 9 al cuadrado 9 por 9 es 81, 10 al cuadrado 10 por 10 es 100, pues nos acabamos de pasar. Luego en este caso tendríamos que la raíz cuadrada entera de 90 es 9, entonces escribimos el esquema de antes, donde ponemos la raíz cuadrada de 90, ponemos una raya vertical, una cajita, dentro de la cajita ponemos un 9, abajo 9 por 9 es 81 y el resultado este, pues lo ponemos en la parte izquierda y realizamos la resta de 90 menos 81, que te queda 9. Entonces tenemos que la raíz cuadrada entera de 90 es 9, con resto 9. Para finalizar este vídeo existen números grandes donde la raíz cuadrada puede ser fácil de calcular. Son aquellos cuyas cifras finales son un número par de ceros. Consideraremos entonces las cifras por delante calculando su raíz cuadrada y añadiremos para cada par de ceros un 0 al resultado. Bueno la justificación de esto es que la raíz cuadrada de 100 es 10, ya sabes esto es porque 10 al cuadrado es 10 por 10 que es 100. Así por ejemplo imagina que queremos calcular la raíz cuadrada de 10.000. Tenemos 4 ceros al final, un número par de ceros y delante de estos tenemos un 1. Entonces esto nos quedaría en primer lugar la raíz cuadrada de 1, pues ya sabes que es 1, pues escribimos un 1. Y ahora tenemos 4 ceros del número que queremos calcular la raíz cuadrada final, pues 4 entre 2 te queda 2. Entonces ponemos 2 ceros al resultado, esto nos queda 100. Claramente se tiene que 100 al cuadrado que es 100 por 100 es 10.000. O por ejemplo si ahora calculamos la raíz cuadrada de 2.500, tenemos 2 ceros al final, un número par de ceros, entonces esto nos quedaría delante de los ceros tenemos un 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, ya que 5 al cuadrado, 5 por 5 es 25. Entonces escribimos ahí un 5 y ahora tenemos 2 ceros, luego ponemos al final un 0 en el resultado. Siempre la mitad de los ceros que tienes al principio. Finalmente la raíz cuadrada de 64 millones, tenemos 6 ceros al final, un número par de ceros, luego podemos razonar como antes. Esto nos quedaría delante de los ceros tenemos 64, ya sabes la raíz cuadrada de 64, un número tal que al multiplicarlo por sí mismo tiene 64, pues claramente 8 por 8 es 64, esta raíz cuadrada es 8. Y ahora como tenemos 6 ceros, pues 6 entre 2 es 3, escribimos 3 ceros al final. En el próximo vídeo trabajaremos de nuevo las operaciones combinadas, aunque en los nuevos casos, los nuevos ejemplos que presentaremos, además de las operaciones suma, resta, multiplicación y división, aparecerán potencias y raíces. No te lo pierdas. modelos para olaf Ansari. No te lo pierdas. manages este caso siempre. cooper�� Show. No te pierdas nacional A Gracias.